Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien muñequitas y muñequitos. Pues estoy de vuelta chicas y vengo con muchas cosas mis niñas. Hoy les traigo mi unboxing de la campaña número 23. Sí chicas, y bueno, como se pueden dar cuenta, pues no subí ningún video de Halloween ni de nada porque acabo de llegar chicas aquí a mi casita, me fui de emergencia, como les dije en mis historias de Instagram tuve que salir de emergencia a Tehuacán y estuve allí unos días, algunos días y chicas, pues no me llevé nada y no pude grabar nada mis niñas pero no me quise quedar con las ganas de ponerme algo Halloweenesco chicas y me encanta Halloween, ustedes lo saben y entonces me da mucha tristeza eso. Tengo aquí mi fondo bien lindo, bien así bonito, quería mostrarles perfumes de octubre y todo bueno, nada se pudo chicas, nada. Por eso me puse aunque sea estos aretitos, aunque sea mis niñas, lo único que puedo hacer ahorita en estos días todavía de noviembre porque para mí noviembre todavía es como pues temporada de muertos, ¿no? de día de muertos. Y ya empezando el primerito de diciembre, entonces yo no soy como esas personas que ya en noviembre están poniendo cosas de Navidad, no. Yo el primerito de diciembre es donde empiezo ya con las cosas de Navidad cada cosa consumes, ¿ok mis niñas? Y pues bueno chicas, como les digo, estoy nuevamente aquí mis niñas estoy pidiendo ahora sí chicas, como les dije en mi unboxing pasado ahorita estoy súper atrasadísima, esto me llegó hace ocho días y yo apenas se lo estoy mostrando, mi esposo me hizo el favor de mostrarles más o menos las cosas chicas pero ya saben que pues bueno, él no explica ni nada de eso pero yo aquí estoy ya mis niñas para explicarles y les digo chicas, miren, ustedes me estuvieron diciendo que pues que yo continuara, continuara con las reseñas sinceramente chicas, sí me quería dar un buen descanso de aquí por lo menos hasta enero, dije yo, por lo menos de enero o sea, cuatro meses descansar, la verdad sí lo quería mis niñas pero me sentí muy mal, me sentí muy mal de verdad por todas las que me estaban comentando ay babis que queremos ver las reseñas, queremos saber y todo eso y me dijeron, me dijeron que solamente el mínimo pedido esté yo solicitando nada más para no hacer una super cuenta y dije bueno, está bien, una cuenta muy mínima o sea, son 300 pesos lo mínimo de Arabella pero ya saben que yo siempre me mando entonces ahorita la verdad le he estado bajando muchísimo, muchísimo he estado pidiendo muy poquito y creo que con eso se puede chicas con los lanzamientos nada más únicamente en Arabella estaré aquí chicas, sin duda Fuller, en cuanto Fuller, lo mismo chicas lo mínimo estaré pidiendo, lo mínimo de pedido de Fuller igual mis muñequitas para mis niñas que les encanta Fuller como por ejemplo mi muñequita Paola Bielma mi muñequita Cintia G, mi niña Chibi Chibi que ya cuando haga mi unboxing de Fuller les estaré dedicando el video por cierto, quiero mandarle un saludo a mi muñequita Mayra que en Instagram me manda este mensajito y me dice pues que le gustan mucho mis videos y quiero agradecerles a todas mis niñas que siempre han estado aquí Jesús Temix, Sandrita Hernández como siempre que me están comente y comente aquí mi muñequita Angélica Valladolid que me dice estoy atrasada pero de que se agarra el maratón muchas, muchas gracias mis niñas de verdad muchísimas gracias por estar viéndome acompañándome, apoyándome y pues viendo mis videos, ¿no mis niñas? gracias, gracias por ustedes de verdad es que estoy aquí nuevamente y les digo Fuller también va a ser el pedido mínimo para que ustedes si tengan sus productos de lanzamiento por lo menos tengan una reseña, ¿sí? ahí me están marcando bueno mis niñas, afortunadamente mi esposo ya está trabajando independientemente o sea ya no está trabajando conmigo él encontró trabajo y está trabajando chicas entonces para mí eso es un gran apoyo ya que yo solita por cuatro meses estuve pagando renta, luz, internet o sea yo sola con todo el cargo chicas y yo bueno antes de que digan porque yo sé que siempre va a salir alguien porque me dijeron de hecho me mandaron mensajes en Instagram algunos ex novios me mandaron mensajes en TikTok y me dijeron que estaba manteniendo yo al hombre pues bueno chicas yo creo que como nosotras ya las que somos esposas no es que mantengamos al hombre más bien o sea somos esposos, ¿no? y para eso son los esposos o sea tú me apoyas él estuvo manteniéndome todos los tres años que lo conozco pagando el todo manteniéndome pagándome todo hasta los productos sí, entonces yo creo que cuando el esposo no sé por una situación de trabajo lo que sea uno le corresponde apoyar no es de 50-50 no fíjense que no mi esposo totalmente me mantiene totalmente paga absorbe todos todos los gastos pero en esta ocasión que él se quedó sin trabajo era lógico y normal que yo tenía que poner ahora ¿no? yo lo veo pues bueno yo lo veo normal no sé ahora que ya él está trabajando chicas entonces ya ahora sí él nuevamente empieza con ahora sí que él se va a dedicar a pagar luz, internet, renta y todo lo que se ven aquí compras del súper y eso y yo ya nada más me enfoco en mis productos así es que por eso también estoy nuevamente con ustedes chicas para empezar a mostrarles los lanzamientos como les digo y campaña tras campaña ahora sí no eso de que me atrase no ya no chicas ahora sí vamos así consecutivamente muy bien entonces todo eso es un apoyo para mí para que yo nada más me dedique a mis compras a mis productos y aquí a YouTube ok mis niñas y bueno chicas como les digo hay muchas cosas nuevas acá y una de ellas es que pues me arruiné otra vez el cabello fui a que me lo cortaran y me lo arruinaron no me hicieron bien el corte como siempre me pintaron y nada más se ve aquí el color entonces por eso me puse esta bandita esta diadema para que no se viera pero creo que aún así se ve o sea me quedó igual como cuando yo me lo pinto y pagué es lo peor por eso ya ahora sí voy a aprender a cortarme y bueno chicas como les digo también hice unas compritas ya estarán viendo en el próximo video ahora sí ya termino de la platicadera es que como tanto tiempo no las veía chicas no he grabado para nada he estado subiendo videos pasados entonces bueno ya mis niñas ahora sí les pondré yo en donde empieza el unboxing ahora sí chicas les voy a mostrar lo que me llegó chicas bueno primero que nada lo que venía por fuera ya le quité la bolsita chicas porque si venía con bolsa me llegó este que es nuevo venía al final del catálogo yo creí que era chiquito chicas no está enorme está grande está perfecto no está gigante no está gigante pero sí está grande chicas creo que está como no sí está más grande que el bowl que siempre les he dicho chicas es buenísimo ese bowl el que siempre está en 40 pesos 50 pesos uno que siempre viene en color verde y rojo ahorita lo tengo por ahí pero es buenísimo que siempre les recomiendo y les digo es muy bueno es grande es resistente pues este es más grande pero si es más delgado mire mire súper súper delgadísimo este o sea como papel me quedo con ese me quedo con ese que es grueso súper grueso resistente es grande no tan grande como este es más grande pero bueno este me va a quedar perfecto para poner mis frutas y yo cuando lo dije está perfectísimo no me arrepiento de esta compra bueno y después ya estuve utilizando el cepillo chicas buenísimo buenísimo para cabello rizo es perfecto mis niñas me súper súper encantó ya estaré viendo la reseña probándole y todo eso para que ustedes vean muy bien pero sí chicas muy muy bueno el cepillo como les digo o sea ya le quité también venía en su empaque pero yo se lo saqué porque ya lo probé lo mismo chicas con la cremita ya la estuve probando todavía no les quiero dar mucha información déjenmelo pruebo más pero la verdad me gustó mucho me gustó bastante ya estarán viendo la reseñita no huele mucho el perfume Luna Midnight la verdad es que no pero me gustó la crema me gustó muchísimo esto es lo que me llegó también cierto chicas no les mostré mi pequeña cajita es muy chiquitita está súper chiquitita como les digo o sea pedido mínimo ah por cierto ahorita les digo ahorita les digo esta es la hoja de surtido que esta yo siempre pues la tiro obviamente rápidamente y el perfume de Thalía chicas que si me gustó bastante pero como siempre la duración ya mañana les estaré haciendo la reseña de todos estos productos y el suero facial con ácido y alurónico que también ya lo puse a prueba ayer chicas y wow me sorprendió ya estarán viendo primeras impresiones les voy a hacer primeras impresiones y bueno estos son los catálogos pero al final lo ponemos me llegó el lápiz que venía que es nuevo que tiene con su viene con su cepillito aquí su tapaderita y cepillo el lápiz igual lo puse a prueba chicas es más grande el empaque que la envoltura que lo que es el lápiz y sinceramente pues no me gustó mucho el cepillo pero bueno ya mañana también estarán viendo la reseña de esto me estuvo llegando esto yo no sé por qué con ah miren no me traje pero lo tengo en el baño no sé por qué necesito checar eso chicas con el de concha nácar chicas el desodorante de concha nácar esto como paquete o sea dije yo pero yo no pedí yo se los dije yo no pedí esto o sea a mí esto no me sirve yo no lo pedí pero resulta que viene con el paquete del desodorante concha nácar por eso es que venía pero yo en qué momento pedí un paquete o sea jamás entonces tengo que solucionar eso el problema que tengo es que la estúpida gerente pues me bloqueó se acuerdan que me bloqueó y pues todo eso lo reporte a Arabella mandé los mensajes de que ya les platiqué ahí y chicas qué desesperante con una señora así de enferma que no puedas trabajar o sea tienes problemas y ahora a quién me dirijo entonces tengo que directamente estarme con Arabella o sea Arabella me sorprende o sea se supone que dice que es una empresa pues imagínense es internacional no es posible que no ponga cuidado en eso de decir o sea cómo nosotros vamos a estarnos haciendo cargo si se supone que para eso hay personal y entonces ahora tengo que estar hablando con Arabella y Arabella me manda que no sé qué y es un lío un lío porque cómo voy a solucionar eso necesito cambiar eso porque obviamente no lo pedí tengo ahí la captura de mi pedido en la aplicación pero ajá dije yo no se la puedo mandar a la gerente entonces tengo que mandarse a Arabella y sí te responde Arabella pero pues bueno es más complicado chicas porque ya ellos se tienen que esperar a mandar que no sé qué que preguntan con la gerente de zona que no sé qué y después de o sea imagínense nada más eso me tiene súper molesta también de Arabella pero bueno ok vamos a continuar y me pedí los estos sí mi esposo no mostró el otro no mostró pero sí yo me pedí dos me pedí dos los glitter son gel con glitter de hecho se llaman glitter son los dos tonos y ya también los estuve poniendo a prueba tuve que parar porque el escándalo de siempre aquí este sí el fijador también me llegó el fijador de maquillaje con aroma sandía sí huele a sandía pero muy poquito pero saben el atomizador es una vil porquería el atomizador solamente me disparó nada más así directamente y me chorreó todo el maquillaje no les pude tomar foto porque siempre me dicen pones de evidencia ¿no? porque chicas me ardió horrible los ojos pero terrible porque también hay un asuntito por ahí que tengo que checar muy bien el suero de ácido hialurónico lo utilicé utilicé ayer y después me maquillé entonces sentí que me ardió la piel con el maquillaje y ni se diga con el fijador no sé si es por el ácido hialurónico ese suero o es el fijador chicas déjenmelo pruebo bien para que ya les haga la reseña muy bien pero ¿qué creen? que me fijó el maquillaje todo el día súper bien con calorón calorón que sentía yo estaba sudando a chorros ay ese ruido una sí el maquillaje quedó muy bien todo entonces sí es buen fijador pero el atomizador hay que cambiárselo ay ya llegó mi esposo entonces sí chicas les recomiendo que cambien bueno vamos a hacerlo probando como les digo voy a ponerlo todavía más a prueba para que yo les pueda explicar a detalle pero sí como que no pero bueno les había dicho que no me llegaron los dijes de astronauta pero sí esto es lo que venía en esta cajita son los dijes de astronauta vean y por último chicas pues esta pulsera con anillo que está súper pequeñita muy chiquitita pero me gustó bastante sí aquí está la papelería los flyers que les voy a estar grabando ya saben un video específico y el nuevo catálogo ahora sí chicas espero que les haya gustado este videíto nos estamos viendo en las reseñitas así es que suscríbanse para que no se pierdan las reseñas de todos estos productos bye